Derrumben el Hotel Ritz de Madrid durante unas obras de reforma. Un hombre ha muerto y al menos una decena de personas ha resultado heridas. Los servicios de emergencia han informado de que cedió un forjado cuando se acometían las obras en el interior del edificio. La zona ha estado acordonada y rodeada por bomberos, policías y sanitarios. El Hotel de Cinco Estrellas cerró sus puertas en febrero pasado para realizar una reforma integral de sus instalaciones y modernizar el edificio. Gracias por ver el video.